Hola chicos, soy Elizabeth Jaramillo para Café Club TV. Los invito a vivir la fiesta del fútbol con Messi a continuación. Y la tarde empezaba así, un estadio lleno y un destello de luces para celebrar el primer partido inaugural de Messi con el Inter de Miami. Por supuesto, la seguridad ante todo. Y la cuenta regresiva, aquí vamos. Y como Messi no entró a jugar sino hasta después del segundo tiempo, la gente coreaba su nombre a más no poder. Y la hinchada argentina, por supuesto, recibiendo a su ídolo. Y finalmente lo que todos esperábamos. Messi estaba en la cancha, calentando y listo para entrar a jugar. Y lo que todos esperábamos. ¡Gracias! 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 Y si chicos, es que era toda una emoción. La verdad, vibrar, cantar, gritar, bailar. Era una fiesta del fútbol con el Messi en su primer juego con el Inter de Miami. Nos vivimos al máximo. Sí, aquí viene el gol. Aquí viene el gol. Aquí vamos. Aquí viene, aquí viene. Vamos, gente. Vamos. Oh, Dios mío. Dale, Messi. Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 Y sí chicos, así se vivió el primer partido de Messi con el Inter de Miami. Y es que al minuto último anotó un gol espectacular que le dio la victoria de 2 a 1 ante el Cruz Azul. Reporto para Café Club TV, Elizabeth Jaramillo.